Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, jamás, jamás Ella de mí se alejaría María, no que no quería que te andabas haciendo la burla Pero ella sabía que era mío, mío, su corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo harías ¡Ay María, qué puntería! Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuánto dijo que jamás, jamás, jamás Ella de mí se alejaría María, no que no quería que te andabas haciendo la burla Pero ya sabía que era mío, mío, su corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo harías María, no que no quería que te andabas haciendo la burla Pero ya sabía que era mío, mío, su corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo harías ¡Ay María! Y lo que no quería, su María ¡Ay María! ¡Ay María!